Mejor ten cuidado, la bestia está allí afuera, mejor sé sabio, no creas en sus mentiras. Normalmente, cuando te recomiendan algo, uno espera que le digan si esto es bueno o malo, pero cuando te dicen, tú solo míralo, ya entenderás, aquí se despierta mi interés. Esto es, Over the Garden Wall. Pero como es costumbre, démosle un poco de trasfondo al tema. Cuando hablamos de Cartoon Network, es prácticamente imposible, sobre todo para personas de mi edad, que no se les venga a la mente los nombres de muchas series que disfrutamos en diferentes etapas. Y no es para menos, la compañía tuvo una evolución bastante interesante de analizar, creando grupos muy divididos en cuanto a los gustos por las series transmitidas antes y las series actuales. Y es entendible, si nos ponemos a comparar, hay elementos que solo se pueden representar en una época, y otros que solo se pueden representar hoy en día, y las series se han encargado de reflejar eso. Hablando de tiempos recientes, las series actuales se han encargado de añadir un elemento que marcó una diferencia crucial a la hora de juzgar una serie. Un contexto sólido con lore propio. Pongamos un ejemplo. El Laboratorio de Dexter es una serie excelente y divertida, pero lo que la hace divertida son las acciones del personaje principal sin la necesidad de un mundo con reglas propias. En cambio, series como Hora de Aventura nos establece un mundo lleno de mitología propia, donde sus protagonistas se desempeñan en ella. Sé que la comparación es injusta, pero ayuda a explicar mi punto. La cuestión es que las series actuales no solo crean personajes interesantes, sino que también desarrollan un mundo interesante, donde dichos personajes desempeñen su rol. Pero todo esto requiere un desarrollo creativo, y en muchos casos, digamos que estos surgieron de casualidad. Ok, pero ¿para qué toda esta introducción? Verán, Over the Garden Wall, o más allá del jardín como se llamó aquí en Latinoamérica, es el resultado de dicho proceso creativo que evolucionó de las series clásicas, las series experimentales, y las series complejas, dando como resultado una serie que brilla no solo por sus personajes, sino también por el ambiente y el cuidado a los detalles depositado. La serie fue creada por Patrick McHale, quien ya había trabajado previamente en las maravillosas desventuras de Flapjack, una serie que justamente fue creada durante esa etapa de transición y experimentación. Para luego también, trabajar en varios episodios de las primeras temporadas de Hora de Aventura. A diferencia de las otras series ya mencionadas, y de las series actuales de Cartoon Network, Over the Garden Wall destaca por encima de las demás, debido al minucioso atención al detalle marcado, y una historia profunda, llena de misterio, fantasía, y por qué no también, terror. Y todo esto, logrado en una miniserie de 10 capítulos. La serie trata sobre la travesía de dos hermanos. Weird, el hermano mayor, un joven neurótico constantemente agobiado por las dudas de sus propias decisiones, y la responsabilidad de hacerlo correcto, tanto para bien suyo como para el de su hermano. Y Greg, quien es la personificación de la inocencia infantil y la fantasía. La historia ubica a estos dos hermanos en la problemática de lograr salir de un extraño bosque llamado lo desconocido, el cual está repleto de personas con actitudes extrañas y criaturas que desafían la lógica que Weird considera normal, siendo constantemente acechados por un mal el cual solo describen como la bestia. A lo largo del viaje, estos dos hermanos se toparán con varios personajes bastante singulares. De entre ellos se destacan Beatrice, un azulejo capaz de hablar y con una personalidad muy particular, y el leñador, quien a pesar de su apariencia un tanto atemorizante, es el encargado de advertirles de los peligros que acechan en lo desconocido. Y hablando de peligros, creo que vale la pena destacar al villano de la serie, la bestia. Sin darles spoilers, les diré que la bestia perfectamente parece un personaje nacido de una creepypasta. La bestia es un ser maligno, inexplicable, inentendible. Solo se sabe que hay que temerle, y tratar de mantener sus ideales firmes, porque cuando tus esperanzas se pierden, quedas a merced de la bestia. La bestia no se muestra puntualmente en la serie, sino más bien, es como una amenaza latente en toda la serie. Y si quieren saber más, simplemente vean la serie. Con respecto al trabajo de voz, debo decir que es algo que merece destacarse. Sin desprestigiar a la versión latina que tuvo un muy buen doblaje, recomiendo que lo vean en inglés de ser posible, ya que se pueden apreciar las voces de figuras famosas como Elijah Wood y Christopher Lloyd. Aparte de eso, el trabajo de voz se enfatiza en captar acentos y estilos de habla que son muy propios de zonas rurales pertenecientes al sur de Estados Unidos. Además, hay juegos de palabras que solo en la versión de inglés se pueden entender mejor. Analizando la serie, debo decir que a pesar de solo contar con 10 capítulos, 11 si incluimos su piloto, cada uno de ellos desarrolla una pequeña mini historia en la que los protagonistas participan. Y en ese sentido, no puedo evitar ver a la serie como una especie de colección de libros de cuentos. Es más, toda la serie la catalogaría como un nuevo cuento clásico. Posee la ambientación, la fantasía, el conflicto y los personajes perfectos para una historia infantil, pero que se puede dar el lujo de ser lo suficientemente madura con detalles casi siniestros para que los grandes también la disfruten. ¿Pero debemos considerar o apreciar la serie solo porque parece un nuevo cuento clásico? Pues mentiría si les dijera que no, pero eso no es lo único que se puede llegar a captar. Otro de los elementos más notorios para los conocedores son sus claras referencias a la divina comedia de Dante. Elementos como el pueblo del limbo, el círculo de los enterrados o el mismísimo caronte son solo algunas de las referencias que podemos llegar a presenciar en esta serie. ¿Pero podemos conformarnos solo con eso? La serie además cuenta con varias referencias al folclore americano. No solo podemos apreciar las costumbres antiguas de los pueblos de Estados Unidos, sino que también el uso de dialectos y acentos fue cuidadosamente seleccionado para reflejar el estilo de esa época. Y ya que estamos hablando de ambientación, mencionemos un poco el trabajo de diseño. Más allá del estilo de los personajes, que es algo a lo que esta era moderna de cartoons nos tiene acostumbrados, los paisajes son algo que en verdad se destaca, siendo capaces de reflejar el tono del momento que nos quiere ubicar y la sensación que nos quiere transmitir. Usando muchos tonos naranjas y marrones para reflejar esa melancolía del otoño, usando tonos blancos para marcar el invierno, el uso de la oscuridad y la cámara solo enfocada en el centro para transmitir esa sensación de incomodidad al no poder ver más allá. En serio, cuando la serie se lo propone, puede ser muy perturbadora. Pero no con la intención de espantarte, sino con la intención de dejarte incómodo, queriéndolo ver dos veces para saber más detalles. Y si hablamos de ambientación, tenemos que hablar de la música. Si bien hablamos de una serie para niños, esta se da el lujo de utilizar melodías provenientes del jazz, el gospel e incluso la ópera, dando tonadas que no solo son agradables de escuchar, sino que también vienen cargadas con una letra pesada con mucho doble significado. Over the Garden Wall es una verdadera experiencia que merece la pena verse si te gustan los buenos trabajos de animación. Es un proyecto ambicioso que cumplió su cometido en tan solo 10 capítulos. Muchos quieren que siga y que hagan una segunda temporada o un spin-off. Yo en lo personal considero que así está bien, ya que la experiencia que se vive al ver la serie por primera vez es muy difícil de replicar. Esta serie no solo es un cuento infantil, no solo es una representación de la divina comedia, no solo es un montón de referencias al folclor, no es solo una creepypasta, es todo eso junto en un verdadero trabajo de calidad que solamente McHale puede darse el lujo de presumir haber creado. Esto es todo gente, pienso que a la hora de recomendar algo no existe mejor incentivo que decirles véanla, no se arrepentirán. Y si eso no basta, espero que mi reseña los ayude. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman y les digo, no importa la adversidad, si estás dispuesto a enfrentarte a lo desconocido, ninguna bestia podrá contra ti. Gracias.